Más que nada, falta tu descuento que quiero pasar Esta música está bien animada y le viene pa' ganar papá I'm a attack, 거기 tú Building the Celebration II, could we your guitar I'm going to freak beat caura Porque la adve cuando hablo Visto mucho como tú Y a福 feeling right wide Huele exagerado como commercials O en la Bayard del Gargel son unos debos Pasando estrolo Volví el negro roco-colo En los rodes como quiera Acompáñeo vos son los pesos Letís, cance, sigo utilcítate el guante Mientras tú alante victorioso Con Dios Voy delante Y se le llega a su huella, es el que vive, es el que vive, es el que ama por islam yo hace la brecha Corico hasta el hueso, buscando un obrero, simplemente eso, mi hijo es espeso Joder de peso, le beso peso, me entrego ante los propietos Y por eso he pagado bien a este precio, tengo la fila en el IVA, por gracia divina Algo me cita de trafina, para por favor, me camina La maldita de corazón que me la paso en fin, la maldita de mi cuerpo, me vacío a la toalla Que llevo conmigo a la toalla, mejor que la miro, porque sale por más de la toalla Que se la calla, porque se colada ni nada, porque sale por más de la toalla Apicadura, una maldita de corazón que me la paso en fin, la camina conmigo en fin La abertura, no pa' que todavía lo duro, nunca fumbo Soy un gemente de la escritura, de donde viene mi sabrosura Me escucharon ser mi hijita de esta cultura, de donde la cuna Agradecimos de esta negrura, con la tortura de mi flow me hago travesti Se siente uva, como pide el gasto en cuba, ahora es con calde y que se acaban las aventuras Termino la falta, perdón en la tanganza, el rey de lucha es pesanza Tu sueño nunca es lanza, me enraza, mira ve si se aleja, si te sona en alto Como el sobra, lo que te falta, líricate algo, no te va a dar ni hambre A mi no me molesto, ni es pa' que mande, que eres bueno como yo, como yo, que pa' ho' Y en tu sueño vas a entrar, tú le das que no haces alzerón Te gustan las gery, porque la jeve de mi, no vaya a flackear con nuestro bebé Vuelva a Villa, y lo tuya en mi tren guira, pero si yo te la ando, tu tampero de la verdura Con tu guaguapate, tu cintilina, con tu hinchillo, el cabulla o el cintura Este, te gozarte, te iba a bailarte, en el donde yo, mi soco pa' lo huestarte La vieja, te va a bailarte, la puta, lo que te falta, manita, se me va a dar ni hambre A mi no me alacuaya, el viejo con el original, tu cintilina, con tu hinchillo No se sale, no es mas que me jala, si a la malta No se hace, no es morar, en la sala, no se sale, no es mas que me jala La vieja, te va a bailarte, la puta, lo que te falta, se me va a dar ni hambre Gracias por ver el video.